Sepan ustedes que estos vídeos son posibles gracias a vuestras suscripciones en Twitch. Si te gusta mi contenido y quieres apoyarme, te recuerdo que puedes suscribirte de forma totalmente gratuita vinculando tu cuenta de Amazon Prime con Twitch. Enlaces en la descripción. Muchas gracias por vuestro apoyo. Visualmente, me gusta la portada. Me parece bonita. Con cosas de colores, rojo, tal, tal. Lo quitamos y procedemos a la probatura. Le quitamos esto. Uy, mira, se ve el reflejo de la cámara. Mira qué bonito. ¿Vale? ¿Veis por aquí? A priori visualmente se ve bastante apetecible, ¿no? Parece más un flan o una natilla. No huele especialmente a nada. Da la sensación un poco de como un culán de chocolate. Me voy a meter una cucharada entera en la boca. El producto que ha causado el cisma entre la comunidad nutricional y alimentaria. A ver esto cómo está. Crema de cacao Real Fooding. Allá voy. A ver, vamos a ponernos en contexto. Tenéis contenido de Beatriz Robles donde habla de estos errores del etiquetado. Y luego, para la parte culebrón. Por si hay alguien que vive en otro mundo, que no creo, que no se ha enterado muy bien de lo que ha pasado, de que haya sido la polémica con Carlos Ríos. Aparte de sacar la crema de esos cruces de declaraciones, de movidas y tal. Tenéis ahí un resumen perfecto de, en el vídeo que ha hecho Aitor Sánchez de Miguita Cogea. Un chaval que está empezando en esto de la divulgación. Un ternolo alimentario que yo creo que le vendría bien, ¿no? Que le diera vuestro apoyo. Dejadle su like y tal. Porque creo que necesita, ¿no? Un poquito ese contenido de calidad que se da a conocer. Y yo no me importa, ya sabéis, recomendar a cuentas pequeñas que necesitan lo que es ese apoyo. No, fuera de coña. El vídeo de Aitor está súper bien. Lo resume todo muy bien. Y creo que mola mucho que él se mojara en este aspecto. Creo que lo resume a la perfección todo lo que ha pasado. Y yo estoy de acuerdo en, creo que en casi todo lo que dice. Por eso os enlazo a que veáis el vídeo. Yo no quiero repetirme porque todo eso está ya más que comentado, ¿no? Sobre todo que veis mi cara probando esta dichosa crema que ha causado un boom en el mundo. Es que estábamos todos tan tranquilos, haciendo nuestras cosas. Ha sacado esta crema este hombre y se ha desmoronado todo. O se ha vuelto a levantar, quién sabe. Ya veremos qué pasa con esto, ¿no? Bueno, dicho esto, vamos a lo que nos interesa. Aquí vosotros queréis ver a una persona probar un producto y analizarlo. Así que vámonos a nuestra mágica pantalla de reacción a vídeos. Aquí está la transición maravillosa. Fabuloso. Mirad qué bonito, ¿no? Vamos a lo que nos interesa. La parte frontal, como siempre. Que nos interesa analizar ahí qué mensajitos se están dando un poquito. Sobre todo cuáles son los que se destacan porque aquí hay algunos errores importantes. Una de las primeras críticas. ¿Cómo puede ser que esto se llame crema de cacao si el primer ingrediente es puré de castañas? En un 30%. Por eso aquí mucha gente no se refiere a esta crema como crema de cacao. Porque esto tiene puré de castañas, 30%, ¿vale? De los cuales, aquí esto es un poquito confuso porque hay un doble paréntesis. De ese 30% del primer ingrediente, ¿vale? Las castañas, que es castaña sátiva, tienen un 72%. Y luego el resto es agua y salón. Luego tiene dátiles, que aquí sí que hay un fallo legal, claro y contundente. Que no es una cosa para morirse, pero simplemente hay que señalarlo. Que es que cuando tú indicas un ingrediente, ya sea aquí escrito, digamos, destacado en el envase, en frontal, en la publicidad o visual. Que aunque aquí esté escondidito, ¿vale? Aquí hay dátiles. Porque estos son las castañas, ¿no? Pero estos son dátiles. Es verdad que está tapado. ¿Cree que el poner el sello aquí real food tapando los dátiles sea un poco para esquivar eso del porcentaje? Porque podría ser un poquillo el truqui, ¿verdad? Tiene que indicar el porcentaje. Y aquí no lo indica, ¿vale? Esa ha sido una de las críticas. No la principal, pero una que legalmente es incorrecta. Y esto es tan sencillo como poner entre paréntesis el porcentaje. Y aquí no cambia absolutamente nada, ¿vale? Que bueno, tiene agua, fibra de achicoria. Tiene una función para dar un poquito de espesor o de textura. Luego está el tahini, la pasta de semillas de sésamo. Que veis que está en negrita y subrayada. Es decir, resaltado en el envase porque es uno de los 14 alérgenos, el sésamo. Yo he obligado etiquetado en la Unión Europea, ¿vale? Por eso tiene que estar resaltado. Luego está el cacao desgrasado en 5%. Aove, aceite de oliva virgen extra, un 2%. Lecitina de girasol, ¿vale? Que es un aditivo habitual en este tipo de cremas. Y ya lo hemos comentado otras veces. Es un estabilizante que ayuda un poquito, ¿no? A que esa emulsión, a que esa mezcla de ingredientes se quede guay. Y luego una cosa que me ha dejado súper loco porque creo que nadie ha hablado de esto. Y es que este producto tiene un aditivo. O sea, ¿en serio? Carlos Ríos, ¿se te ha pasado esto por alto? Con lo poco que te gustan a ti los aditivos, querido amigo Carlos Ríos. Lleva un conservador, un conservador, un conservante. Me parece extraño, ¿no? Lo de que lleve un conservador. Porque ya sabéis que en otros productos lo que se detaca siempre es que no tenga aditivos. Y creo que sería interesante preguntarle a Carlos Ríos qué piensa de esto. Si realmente el producto, porque lleva un aditivo, pasa algo, ¿no? Que ya os daría tanto que no pasa nada. Los aditivos son seguros en las dosis suministradas. Pero choca, choca y sorprende. Y no he visto que nadie lo comente. Por eso lo quería resaltar, ¿no? Ya sabéis que sobre aditivos yo hablo mucho. Y suele ser un tema que me preguntáis bastante. Los aditivos ya os digo que no son el problema de este producto. Si este producto, concluimos que es malo, no va a ser por el conservador este que lleva, ¿no? En cualquier caso, que nosotros somos muy tiquismiques con el etiquetado. Hay que serlo. O sea, no quiero restarle importancia al etiquetado. Estaría feo que yo se la restara, que estamos aquí todas las semanas analizando etiquetado. Pero como esta polémica ha trascendido mucho más allá, yo creo que hay que verlo en conjunto. Y esto son cosas que se solucionan fácilmente cambiando. Poniendo el porcentaje, tal, tal, y ya está. Lo que hay que entrar ahora es si en esto es saludable, si no, si es un ultra procesado, si equivale a ultra procesado. Una cosa interesante. Bueno, información nutricional. Esto también se ha hablado mucho del tema calórico, ¿no? Realmente es una crema que en comparación con una nocilla o una nutella, que suele ser la comparativa habitual, tiene bastante menos calorías, ¿vale? Eso no quiere decir ya per se que por tener menos calorías sea mejor, pero es significativo, ¿no? Tiene 180. La parte nutricional creo que no es demasiado relevante, salvo el tema de los azúcares, que es lo que vamos a ir al final, ¿vale? De sanadio, el dátil y esto de los azúcares. Interesante. Producto pasteurizado. Y lo que me flipa de todo esto, y a nivel tecnológico que me da mucha curiosidad es, este producto, bueno, que hay que mantenerlo en frío, que esa es la novedad y la diferencia tecnológica. Ya sabéis que aquí, como tecnólogo alimentario, es la parte que más me flipa. Es un producto muy diferente porque la nocilla, la nutella y otras cremas, normalmente, como tienen tanto azúcar que tiene ese poder conservante y aguanta muy bien fuera del frío, pues no necesitan estar en el frío. Lo que me parece aquí curioso es que esto necesite frío aun teniendo el conservador o el conservante. Entiendo que será porque tampoco es una cantidad muy loca y aun así, pues, las pruebas de vida útil, por supuesto, y todo esto que se ha hecho del producto, aun así necesita frío. También podría ser, porque claro, esta marca es su gran, con la que colabora Carlos Ríos, que es la misma que hace los humus. Quizá por el sistema de producción que tienen en la empresa, por la maquinaria, alguna movida así, puede ser que esté estandarizado todo para que sea en frío y por eso han decidido refrigerarlo. Porque también es, una vez abierto, mantener en refrigeración y consumir en los próximos 14 días. O sea, no es el típico de ábrelo y un día o dos, o dos o tres, como un gazpacho, como un salomarejo. 14 días, o sea, esto aguanta bastante. Bueno, visto esto, vamos a lo importante. A los motivos de las críticas. Aquí hay dos frases que son la clave, ¿no? Del cisma nutricional, el cisma alimenticio y comestible. La crema de cacao sucrán está elaborada sin azúcares y sin edulcorantes. ¿Pero qué pasa con el sin azúcares? Va de la mano con el sin azúcares añadidos, ¿vale? El té sin azúcares no se puede poner por lo siguiente. ¡Hala! ¿Qué ha pasado? Nos hemos ido a la legislación. Reglamento 1924-2006 del Parlamento Europeo, bla, 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 bla. Declaraciones nutricionales y de propiedades saludables de los alimentos. ¿Vale? Aquí se recogen. Esto lo hemos enseñado en varios vídeos ya. Las declaraciones como alto en proteínas, sin grasa, bajo en energía, en fin. Este es el anexo, ¿no? Y como veis, el sin azúcar es una mención legalmente definida o regulada por la legislación. ¿Qué nos dice? Solamente podrá declararse que un alimento no contiene azúcar si el producto no contiene más de 0,5 gramos de azúcar por 100 gramos o 1000 litros. Aquí no nos dice de dónde son esos alócares, de qué tipo. No puede tener más de 0,5. Nos vamos al etiquetado. Este producto tiene azúcares 16,7. Así que, obviamente, no se puede decir ni poner, aunque sea en una frase, el sin azúcar, ¿vale? Esto es incorrecto desde el punto de vista legal y esto es objetivamente claro y esto no es discutible. Es decir, es que está mal, ¿vale? Simplemente se puede quitar la frase y ya está y no pasaría nada. Luego nos vamos a los dátiles. ¿Qué es lo que pasa con los dátiles? Tengo la oreja un poco como Ana, ¿no? Torroja. Los dátiles. ¿Qué es lo que pasa con los dátiles? ¿Se comportan como azúcar libre? ¿Sí o no? Por supuesto, hablo de una vez que están triturados en puré porque esto no tiene el dátil entero en trozos. Un dátil, por lo general, y si lo general, un dátil entero, como cualquier otra fruta, es mucho mejor tomarla entera que triturada, ya de por sí. Ese azúcar, digamos, que está dentro de la matriz del alimento y lleva fibras y otros componentes saludables que mitigan o reducen un poco el efecto del azúcar en el sangre. Esto es el rollo que contamos siempre de la fruta. Es mejor tomarse la naranja entera que exprimir el zumo. Creo que ahí queda muy claro porque el zumo sale 100% líquido y el tema del azúcar libre queda muy claro. Pero con respecto al bloque, son purés. No hay tanta... A ver, hay evidencia, hay un poco de lío porque la OMS dice una cosa, pero hay otras entidades, si no recuerdo mal, en United Kingdom, que sí que consideran los purés de frutas como sería el dátil triturado como azúcar libre, pero la OMS todavía no lo considera como tal. No queda del todo claro. Lo que está claro es que una crema de este tipo, viendo los ingredientes que tiene, es comparándola con una Nutella o una nocilla, es mejor nutricionalmente, ¿vale? Eso no quiere decir ahora que su consumo haya que exagerarlo o que le vamos a recomendar consumir cifras o cantidades súper locas. Eso es otro tema que ahora matizaremos, que es un poco lo que creo que mucha gente también ha criticado y que yo veo mal que se fomente o se haga una recomendación de vamos a tomarnos dos o cuatro cucharadas diarias de esto en un contexto muy global, sin tener en cuenta las circunstancias de todo el mundo, de si hay personas sedentarias, de si no. Entonces, un mensaje a población general siempre tiene que ser muy cogido con pinzas y tener mucho cuidado con lo que decimos. Eso es lo que también se le ha criticado a Carlos en los mensajes en sus redes. En relación a esto, tenemos y hay un podcast de Lo del comer, vuestro podcast favorito de nutrición, seguridad alimentaria, que hablamos específicamente de eso. ¿Cuál es el problema? Aunque los tátiles sean más saludables, no solo incumplen el porcentaje, que eso es lo de menos, lo que incumplen es lo siguiente, que es el motivo gordo de la polémica. Aquí está, sin azúcares añadidos. ¿Qué nos dice la legislación respecto a esta declaración maravillosa? Pues nos dice que solamente podrá declararse que no se han añadido azúcares a un alimento si no se ha añadido, ojo, al producto ningún monosacario o disacario, es decir, que no le echas azúcar de mesa, sacarosa, glucosa, bla, 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 fructosa. Y atención, ningún alimento utilizado por sus propiedades edulcorantes. ¿Cuál es la movida? Que esto lleva dátiles. Y claro, los dátiles sirven para endulzar, para edulcorar. Entonces, así a priori, uno diría, pues esto está mal, ¿verdad? Pero, claro, los dátiles se pueden decir, bueno, pues se utilizan también para aportar espesor, color, sabor, que se puede justificar en algunas ocasiones y decir, bueno, es un pequeño vacío legal y no pasaría nada. Pero es que en este caso tenemos una declaración expresa que estas dos frases no son obligatorias ponerla, esto lo han puesto ellos porque han querido para promocionar el producto y destacar algunas de sus cualidades. Pero esta frase es la que nos da la clave y lo que hace que se incumpla la legislación. Los ingredientes principales son castaña, cacao y dátil para endulzar de forma natural. El dátil es un alimento que en este caso se ha añadido con propiedades endulzantes. Ergo, se dice así, ¿no? No puede añadir el sin azúcares añadidos. ¿Vale? Esa es la crítica legal que os digo. Esto es impepinable. Esto es lo que pone la legislación. No me lo invento yo. Lo pone aquí. Y esto no es cuestionable. Es que es lo que es. Tan fácil como quitarle el sin azúcares añadidos, poner contiene azúcares naturalmente presentes. El problema es que yo creo que ni siquiera está buena. Prefiero una onza de chocolate. Leo LG 94. Keep calm. Porque todavía no la hemos probado. Estoy harto de que me hagáis todos spoiler con la crema que no está buena. ¿Qué tal? Dejadme que la pruebe. Dejadme que ponga cara. Dejadme que me humille en directo. ¿Qué es lo que os gusta? Lo que estoy viendo esto en YouTube. ¿Por qué no estoy sento hecho todavía? Aquí la gente viene a verme, a analizar cosas y a hablar de su madre, de su abuela, de su prima. Esto es maravilloso. Veniros por aquí para estar en directo, hombre. Estoy perdiendo lo mejor. La interacción es lo mejor. Ya hemos hecho la parte seria. Interesante ahora lo que viene es ver a un señor con una cuchara de cacao en la boca y decir qué me parece lo más hondo de mi corazón. Porque esto, si está bueno, aparte de tomado, yo lo voy a decir, lo siento. Pero yo aquí soy la sinceridad hecha a persona, hecha a carne, hecha a hueso, ¿no? Visto el producto por delante y por detrás, tristras, ni lo ves ni lo verás. Vamos a probarlo. No hay consenso y decir que sí es arriesgado, ¿no? ¡Uh! Llámalo al tío. ¡Ostras! Importante. Esto es muy importante. Es un repartidor de una cosa. Madre mía, qué desastre. Pero bueno, es que no lo puede salir todo bien. Voy a abrir, ¿eh? Esto es realité 100%. No está preparado, ¿eh? ¿Sí? Es Carlos Río, dice uno por aquí. ¿Te imaginas? Viene un paquete de Amazon Carlos Río, así en chiquitico, en chiquitico. Voy a abrir la nombre. Mientras podéis ir hablando de vuestra familia, pasar los números de teléfono, los whatsapps, lo que sea. ¡Ay, Dios mío! Esto es surrealista. No era para mí el paquete. Era de un vecino. Ha confundido la letra de mi piso. Que todo el follón, todo el mareo de irme aquí en directo, que no era para mí el paquete. ¿Tú te lo puedes creer esto? Carlos Ríos, has contratado... ¿Me has enviado un paquete de Amazon a casa? Falso. Para distraer la labor de divulgación que estoy haciendo aquí. ¿No quieres que pruebe tu producto? Admítelo. ¿Ha sido tú, Carlos Río? Dímelo. ¿Ha sido tú que me has enviado un paquete de Amazon? ¿Ha sido tú? Lo sé que ha sido tú. Esto es verdad. Si es que lo que no me pasa a mí en directo. Vamos a probarlo. Visualmente. Me gusta la portada. Me parece bonita. Un buen diseño blanco con cosas de colores, rojo, tal, tal. Es bonito, es bello. Me parece atractivo, ¿no? Lo quitamos y procedemos a la probatura. Le quitamos la tapa. Lo que no quiero es manchar nada, ¿vale? Recordemos, gente, si compráis esto, guardadlo en el frigo, por favor. No confundáis que puede ser que alguien se equivoque. A mí lo de la polémica de Carlos Río me da igual. A mí lo que me preocupa es que no metéis esto al frigorífico y os lo dejéis fuera de la nevera pensando que no pasa nada. ¿Veis por aquí? Vamos a hacer un plano cercano. A priori, visualmente, se ve bastante apetecible, ¿no? Parece más un flan o una natilla. Me llama la atención comestiblemente. Vamos a olfatearlo, a olerlo. No huele especialmente a nada. Tiene un poco ahí de cacao. Se nota que lleva cacao. Recuerda cosas de cacao, pero lo da un poco mucho, ¿eh? No huele... Sabes que un postre azucarado tú lo hueles de esto. Lleva mandanga de la buena. Este especialmente no da esa sensación a priori al olerlo, ¿eh? Se parece un poco al olor de unas natillas de chocolate, algo así, de estas comerciales, pero muy suave, muy sutilmente. Vamos a proceder a hincar la cuchara, a ver la textura. Vale, está durito. Está como Alfredo, duro. ¿Lo habéis escuchado? La primera hincada se escuchaba así como el... Cuando lo abrimos por dentro da la sensación un poco de como un culán de chocolate, pero que abajo no lleva nada. Está un poquito más espeso. También es verdad, pensad, este producto está pasteurizado. Ya lo vimos en su día con el hummus de Carlos Ríos, que al estar pasteurizado, la capita de arriba, no sé si lo recordáis, está así un poquito como más fea, podríamos decir, o de textura granulosa, por así decirlo. Eso es típico y es por el tema del calor, de aplicar el calor, ¿no? Entonces yo creo que aquí también por eso cambia un poquito la textura que vemos en la superficie de la que está al interior, ¿no? Parece un pudding también, sí, un poquito. Me voy a meter una cucharada entera en la boca, ¿eh? Voy a probarlo, ¿eh? El producto que ha causado el cisma entre la comunidad nutricional alimentaria. A ver esto cómo está. Crema de cacao real pudding. Allá voy. Está bueno. Está muy bueno. Tiene dulzor bastante, pero no es empalagoso. ¿Sabes? Cuando te metes una cucharada de nutella, de nutella o de notilla. Nuevas marcas que me acabo de inventar, ¿no? Cuando te vengas una cucharada de nutella o de nocilla, se te queda el azúcar aquí en la garganta, que está muy dulce, sabe a dátil bastante y la castaña es que no le saco mucho sabor a castaña, la verdad. Le saco más a dátil, ¿eh? La gente que dice que no está bueno, sinceramente no lo entiendo. Está bastante bueno. A mí, yo estoy acostumbrado a tomar nada de azúcar y a mí al paladar me sabe bastante dulce. Ahora, alguien que está acostumbrado a este tipo de cremas que lo encuentre poco dulce, poco atractivo, también me lo creo porque ese es que el tema del umbral del dulzor es muy particular y depende de cada persona, ¿no? Yo lo veo, está bueno. O sea, las cosas como son. Es que está bueno. A ver, ¿eh? Sabe a dátil bastante. Esa es lo único que le saco sabor y un poquito al cacao que es un 5%, que es lo justo para darle ese color súper chocolateado. Diferencia si tomas tátil a secas, sí, hay mucha diferencia. Cuando tú masticas un dátil, el dátil llena mucho, tiene bastante fibra que aquí, teóricamente, pues también tiene que estar la fibra, ¿no? Por eso es el tema que en un puré de frutas no es como el zumo que al final un zumo queda más licuado, solo quedan los azúcares libres. En teoría, en el puré también hay parte de fibra y aunque está triturado y no es lo mismo que tomarse el dátil entero, pues hay un poquito más de fibra y en teoría la saciedad es mayor y tal, pero al final esto es una crema. O sea, a nivel saciedad es muy poco, es muy fácil que te pases comiendo, por eso hay que llevar cuidado porque si es un producto de comer a cucharadas, peligro, ¿eh? Peligro en el sentido de que es muy fácil que nos pasemos con las cantidades y con las calorías. Es una textura, habéis apuntado por el, muy de pudim. Es como un pudim. También, tío, quizá está demasiado dulce por ponerle una pequeña pega organoléctrica. A mí, pero pues ya os digo, porque yo tomo muy poco azúcar y soy bastante sensible a lo dulce. No le echo ni al café ni nada. Con un poquito menos de dulzor también estaría bueno, ¿eh? Para el que toma habitualmente chocolate más del 85% de calidad, incluso también lo va a encontrar dulce, ¿eh? Yo pensaba que iba a estar peor. Me lo habéis pintado mucha gente muy, muy mal y sinceramente me ha sorprendido. Creo que está bastante buena. No os vamos a engañar. Ahora, importante, conclusión de todo esto, más allá de probabilidad, no perdamos el foco de lo importante. Esto sigue siendo una crema de consumo ocasional. Es decir, cuanto menos consuman mejor. No se pueden hacer recomendaciones de dosis concretas ni cantidades diarias ni semanales ni edad porque es un producto que en el contexto global pues eso, debe ser un consumo ocasional. No es un producto saludable de forma genérica. Es más saludable que su competencia, sí, pero eso no quiere decir que sea saludable a nivel global, que sea como una pera o una manzana o un kiwi o, ¿sabéis? No es lo mismo. Es que muy, creo que ahí también ha habido mucho malentendido con el tema de la palabra saludable ponérselo de forma global al producto o comparando. Si lo comparas con otra cosa obviamente es más saludable por los ingredientes que tiene. Pero en general dentro del contexto y de aquí tener cuidado con el consumo, ¿vale? Entonces ahí la valoración y el matiz ese de si el producto es saludable o no. La respuesta como siempre en nutrición que es depende, depende mucho porque tú eres una persona deportista con una alta carga calórica pues seguramente el tipo de productos en tu dieta. Si no diaria, pues casi diaria no te vaya a suponer un problema. Ahora si eres más sedentario y eres una persona en caso de pérdida de peso, temas obesidad, sobrepeso, quizá no es el producto más recomendable. Entonces hay que tener siempre en cuenta el contexto cuando divulgamos. No es lo mismo un mensaje para la población general que para personas concretas. Importante aquí otro matiz. Si nosotros queremos usar esto para hacer dulces saludables, corremos el riesgo de confiarnos creyendo que es saludable y comer más cantidad de la cuenta. Y entonces a veces es preferible que tomemos un dulce normal con azúcar refinado, con toda la movida, que ya sabemos que es insano porque si va a ser un momento puntual no va a suponer la diferencia. También te puedes tomar el dulce con esto y está genial hacer recetas fit y cosas más saludables y tal. Pero no perdamos el foco en el tipo de producto que es. Es un producto que igualmente debe ser de consumo ocasional. Así que no nos confiemos con este tipo de productos que aún así, insisto, parte buenas y parte malas. Esto mejora significativamente lo que hay en el mercado y yo creo que está bien que esté en el mercado. A mí no me parece que esto sea una locura ni una salvajada ni ninguna... ¿Sabéis? Por supuesto, matiz, que como hoy hay mucha más gente y supongo que esto mucha más gente lo verá en YouTube que en todas las cartas lo repito. Todos los productos que aquí cato siempre son porque me llaman ahí la atención. Son curiosos, tienen lógicamente de sabor, de textura. De hecho, la mayoría que probamos nunca son saludables. No se hace apología de no enseñar los productos para que la gente los consuma ni mucho menos. Simplemente como curiosidad y como probarlo y en este caso es un producto que ha sido muy polémico y que ya antes de la polémica, esto es importante decirlo, porque mucha gente verá esto sin el contexto. Ya antes de la polémica mi intención era probar esto la semana pasada porque salió el jueves. Toda la polémica no ha motivado que yo me atreva a probar el producto. El producto lleva a ser catado el viernes pasado y todo lo que estéis aquí en el directo lo sabéis. No se pudo porque no había stock. Fui al campo y no había. Así que bueno, que quede eso claro.